Cinco individuos buscados en Estados Unidos por narcotráfico fueron arrestados en Valledupar y Aguachica Cesar en operativos de la Dijín de Bogotá. Las capturas realizadas con órdenes judiciales dejaron a los detenidos a disposición de la Fiscalía. El general José Ramírez llegará a Valledupar para dar detalles sobre las capturas. En operativos dirigidos por la Dijín de Bogotá, cinco individuos buscados por Estados Unidos por narcotráfico fueron arrestados en Valledupar y Aguachica Cesar. Las detenciones se llevaron a cabo con órdenes judiciales emitidas por un juez de control de garantías y las personas capturadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El general José Ramírez llegará en las próximas horas a Valledupar para proporcionar detalles sobre las capturas, incluyendo las identidades de los implicados y su modus operandi. Dos de los detenidos se encuentran en la Policía Metropolitana de Valledupar, mientras que los demás están en Aguachica y Bogotá. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017